Hola, mi nombre es Rodolfo Kossovich y soy argentino, graduado de la Escuela Superior Técnica del Ejército. Mi inquietud por adquirir una experiencia internacional es lo que me trajo a China hace ya 10 años. Uno de los privilegios de estar en Shanghai es que hay un campus de la New York University. Tuve la suerte de desarrollar cursos para los alumnos de arte mediático interactivo, que son parte seminario, parte workshop, digamos, taller donde se arman cosas. En este momento estoy diseñando un nuevo curso donde los estudiantes van a estar fabricando cuadricópteros y plataformas móviles robóticas. El objetivo final es tener una herramienta para analizar las problemáticas de la introducción de robots en el ambiente de trabajo. Uno de los temas que despierta mucho interés en los alumnos es la robótica social, que yo creo que habla claramente de lo bien orientada que está la nueva generación. Creo que el mensaje es a no atemorizarse por la introducción de tecnología nueva, como es la robótica, sino a desafiar. A desafiar qué tan lejos se puede llegar y cuál es ese nuevo rol de los robots. Por un lado, la manufactura digital en la educación ayuda a completar el circuito de las ideas a lo tangible. Y el otro aspecto que no es menor es que los estudiantes no están limitados a lo que ellos vieron en clase o a lo que ellos solos pudieron crear, sino que de pronto acceden a una enorme base de datos de otros creadores. Porque después de todo, al ritmo que van las cosas, más vale que aprendamos a utilizar repositorios y a basar nuestros diseños en lo que otra gente ya ha diseñado. Por suerte, en vez de copiar diseños ajenos, yo veo una explosión de remakes, de remakes, basándose en fuentes online. Y esto es parte de lo que ha traído la posibilidad de manufacturar digitalmente y compartir los archivos fuente con otra gente. Es como un superpoder que tienen y sale del hecho de estar conectados entre sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!